La 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 Te callarás Ojalá pudiera ser perdida Pequeña Por favor no crezcas más Y tanto no sepas que yo me levanto por ti Y a veces te cuento Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo A ver que se escuchen los aplausos nuevamente Para la señorita quinceañera esta noche A ver que se escuche el grito Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz En la cima del mundo Y con los ojos húmedos Y con los ojos húmedos Y con los ojos húmedos Que se escuche el grito Y con los ojos húmedos 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 Yo tengo un esparadre no agarrado y no agarré por andar vacilando Yo tengo un esparadre no agarrado y no agarré por andar vacilando Y el caje de esta que está en Catoya, uno que le falta con nadie Eso, veniéndolo esa noche y como se zapatea a ver la raza de San Luis La raza de Guanajuato Un esparadre no agarré por andar vacilando Yo tengo un esparadre no agarré por andar vacilando Un esparadre no agarrado y no agarré por andar vacilando Un esparadre no agarré por andar vacilando Y el caje de esta que está en Catoya, uno que le falta con nadie Y como se zapatea a ver la raza de San Luis Y como se zapatea a ver la raza de San Luis Activo de San Luis Esta noche Yep So, 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 so Vailando, vailando, vailando Vailando Si, 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 si Vailando, vailando, vailando esta noche Vailando, vailando, vailando Vailando, vailando Y como se zapatea a ver la raza de San Luis ¡Bailando, vailando, vailando, vailando! ¡Gracias! 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 Ok, ok, así que, ándale, bailando, bailando esta noche Y vamos a seguir con los guapas Y te hacen, por buena es última esta noche Así que, se va, se va, se va O, no se va, se va, se va, se va, se va... Sos, solo, solo Otra cosa en Colima, a parte de los gregicos Unos pajaros azules que vienen con los ricos Otra cosa en Colima, a parte de los gregicos Unos pajaros ajiles, a parte de los gregicos Ándale, que sí, ándale, que no ¡Solo! 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 La mujer alzada dice que voy a morir Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir Cuando la beso y la beso toda se pone a temblar Se dice que su marido no la sabe a la quisida ¡Solo! 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 Ahí están con los chidos, la gente que pidió de Ramón Ayala Vamos a continuar, comando Algo de mi linda, para toda la raza que le gusta A mover el foco esta noche Así que continuamos Ahí va a ir 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 a la raza que brilla de Ramón Ayala ¡Solo! 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 Un placer a toda la raza La raza que está presente esta noche La raza de Guanajuato La raza de Guanajuato Se me hizo así Y cuando jamás se me quiere Estar en el centro de mi corazón Y te celebro el resto de mi sesión Y a mi amor no hay una canción Es la alegría de tus ojos, mi amor Y siempre te pido de su mente Ya que en el horario cada día me está Pues eres perfecta para mi Laكم con el cuerpo es fünf, mi amor Y siempre nos puedan caer Y siempre nos van cerrar Y siempre nos van a nacernos Y siempre nos van a responder Porades, quéellow no hay una canción Y siempre nos van a poner Por eso te amo y amas. En las cumbres de un verde mesquite, tristemente caneta no olvide. ¡Vamos a darme aunque a un país joven! Por lo poco te pude entender, con sus perras igual que las tibabones. ¡Vamos a darme aunque a un país joven! 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 ¡Vuelve, vuelve, viva mi vida, Mira Jesús fue, por cuando no Vuelve, vuelve, prenda que viva Por lo pasado, Dios te perdono Vuelve, prenda que viva Por lo pasado, Dios te perdono Vuelve, prenda que viva Por lo pasado, Dios te perdono Por lo pasado, Dios te perdono Vuelve, prenda que viva No, 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 no. No, 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 no. Mi vieñita hermosa, linda vas creciendo Como los caponos que se encuentran en la flor Mi chiquitita me ando vacilando Me ando enamorando con grande perdón Mañana pasado yo voy a tu casa Una bandera, una silla para mí Tú mi chiquitita, mi ingenuo mirarme Porque muy contenta, porque estoy a ti No, 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 no Mi vieñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita mirando vacilando El amigo enamorando Y en ti me pongo a pesar No, 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 no Verde, grande, grande, verde, 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 A cada instante te llevo en mis pensamientos A cada instante te trae todo seré Con altas manos me arraigia en mis pies Y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo ver, qué hermosa voz Luzita linda, lo amé de amor 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 Y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo ver, qué hermosa voz Luzita linda, lo amé de amor Luzita linda, lo amé de amor Y esto es, esto es 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 Y 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 esto